Hoy le mandamos de verdad un saludo hasta el cielo, hasta allá arriba, porque nos vamos a dedicar esta melodía especialmente para, bueno pues un señorón, señorón de señores que no tuve el placer de conocerlo, pero me hubiera gustado. Hoy se le dedicamos excelente para su abuelito de aquí, mi compadre Jonathan Cruz, que hace mucho, bueno ya tiene algunos meses que se nos adelantó en el camino, pero así es la vida, la vida sigue y son cosas de la vida que tienen que pasar. Señoras y señores, hoy también se lo vamos a dedicar, para sonido, para sonido la extermanía, allá en el cielo se lo vamos a dedicar, uno de los temitas que hizo, creo que sí, para un revolucionario, sí señor. Temita para un revolucionario caído y dedicado especialmente para todas aquellas personas que ya no la tenemos con nosotros, ya no están con nosotros, también para dedicárselo a toda mi familia que no está conmigo también, que ya se me han leído muchos, y aún así les mandamos su cordial saludo hasta el cielo. Tema dedicado para ellos, vamos a la pista de baile, y para el amigo que se fue, sí señor, vamos a la pista de baile, se llama, nos dice la cumbia. Báilalo, hermanos sonido en la extermanía, el amigo que se fue, tema nuevo, los brillantes de la cumbia. Báilalo, hermanos sonido en la extermanía, el amigo que se fue, tema destino, el señor de los éxitos. Báilalo, hermanos sonido en la extermanía, en donde quiera que te encuentres, siempre te recordaremos. Báilalo, hermanos sonido en la extermanía, en donde quiera que te encuentro, también para np. Es el grupo Los Brillantes de la Cumbia Aunque eres un hombre Aunque tienes el alma de un niño Esta noche para que lo disfrutes Sonido La germanía Allá en el cielo Porque en el cielo también se baila ¡Cóndelo! Nos pasamos muy duros, mumbres Esta noche para que lo disfrutes Uno cambia a ser El amigo Raúl Guamami Saludos para el ruso San Juan San Antonio Cacahuatepec ¡Ándale! Tu corazón una casa De puertas abiertas ¡Ándale, Stabroso! Los brillantes de la cumbia Tú eres realmente el más cierto En horas sin cien Esta noche para que lo disfrutes El amigo Alfredo Galena Nos representamos un rosario blanco Y negro Porque nosotros tres Rabiesos Nicolón Mantera porque No somos niños malos ¡Habla! ¡Fajano! ¡Oiga! ¡Boom! ¡Muy bien! La gente De Guadazo ¡Ándale con su buen paramadrazo! ¡Ándale, Stabroso! ¡Ay, te bombo un paramadrazo, mi chavo! ¡Órale, muchachón! ¡Oy, pero que lo goste! El amigo Raúl Saludos para el sonido ¡Mister Sabón! ¡Mister Sabón! ¡Madre Sabroso! ¡Hoy con quien! ¿Quién viene la suerte? ¡Fajano, sonido, 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 sonido ¡Fajano y cariño! ¡Este tema se va! ¡Amigo, la germanía! ¡Allá en el cielo! ¡Juntos pasamos muy duros, mumbres! ¡Mister Sabroso! ¡Suenale el sonido, Estéreo Puebla! ¡Uno, Carlos Enrique Morales! ¡Fajano, que fuera los vientos! ¡Como los brillantes! ¡En tu corazón una casa de puertas abiertas! ¡Oye, pero que sentimiento! ¡Tú eres realmente el más cierto en horas! ¡Ya no llores, Toca Llortas! ¡Como la goza! ¡Atenez Sabroso! ¡Esta noche para Radio Dimension Latina! ¡Saludos, compadres! ¡Y carnalito! ¡Ahí le va! ¡Ay, te va un bom para madrazo, mi chavo! ¡Órale, muchachón! ¡Una noche para que lo goce! ¡Auntigo! ¡Mister Sabroso! ¡Adeciático Raúl! ¡Ahí le va! ¡Ay, te va un bom para madrazo, mi chavo! ¡Órale, muchachón! ¡Báilalo! ¡Y bóstalo! ¡Con la lluvia de rosas! ¡Radio Dimension Latina! ¡Ahí le va! ¡Ay, te va un bom para madrazo, mi chavo! ¡Órale, muchachón! ¡No se le va un bom para madrazo, mi chavo, mi chavo! ¡Esta noche! ¡Sonido, bruta! ¡Sonido, bruta! ¡Sonido, bruta! ¡Sonido, bruta! ¡Hasta, queremos! ¡La voz! ¡Lle unión sonido! ¡En serio, puebla! ¡Carcos Enrique Morales! ¡Ay! ¡Sonido, bruta! Oye como dice, voy para que lo pose, el amigo Albrego Un saludo para mi niña, hermosa Yolanda Que es parte de tu pollito de amor Te aportes un poco Políticos, ándeles, ahí te va Ahí te va un buen panamadrazo mi chavo Órale muchachón Este tema para que lo pose, toda la organización revolucionaria del barrio Uno de los que ha ido, la ceremonia, allá en el cielo Porque Los Ángeles también bailan Para que lo pose, sonido de la ceremonia, allá en el cielo Rico Esta noche, sonido bonfana Hasta Querétaro No necesito ni decir Todo esto que te digo Esta noche para que lo goce, mi carnalito, mi carnalito, mi carnal, el negro Que eres tú, mi gran amigo Que quiere la de jamás No necesito ni decir Todo esto que te digo Esta noche para que lo goce, saludos para el pollito, el Mata Viejita Lo dice SJR Ariyano Parísima a la viejita Madere sabroso Ay caramba Rico 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 Hasta por la California Esto se va, se va конечно a California Para que lo bailes Sonido Estéreo Puebla Mi carnalito Lleva muchísimo carlito Ahí le va Ahí te va un bon para madrazo mi chavo Órale muchachón Órale muchachón Órale muchachón